Música Tras la consagración continental de Independiente de Avellaneda que le quitó la corona al brasileño Santos llega la copa de 1965 con una nueva denominación y más emoción Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video Música La edición 1965 de la Copa de Campeones de América presentó un cambio, dejó de denominarse así para ser llamada de ahora en más como Copa Libertadores de América No hubo equipos colombianos en el torneo debido a que la federación del país cafetero desistió en disputar la competencia Música El torneo presentó cuatro candidatos fuertes al título Boca Juniors, campeón de la primera división argentina Santos, campeón del torneo brasileño Peñarol, campeón del torneo uruguayo E Independiente, campeón de la copa pasada que iba en defensa de la corona comenzando su participación en semifinales En esta edición debutaron Deportivo Quito, The Strongest, Guaraní y Deportivo Galicia Todos campeones de sus respectivos torneos locales Música El grupo 1 fue compuesto por Boca Juniors, Deportivo Quito y The Strongest El Genay se arrasó ganando todos los partidos y lideró el grupo pasando de tal forma las semifinales The Strongest fue tercero y Deportivo Quito último Música El grupo 2 fue prácticamente igual de sencillo para Santos como fue el suyo para Boca El Peiche se metió en semifinales del torneo superando a Universidad de Chile y Universitario El grupo 3 fue distinto Peñarol empató a cero con Deportivo Galicia en Venezuela pero la Conmebol le dio el triunfo por 2 a 0 al Maya por la mala inclusión de un jugador en el cuadro local Luego, Guaraní derrotó Peñarol en Paraguay pero en tierras charrúas el Carbonero ganó fue 2 a 0 y logró la igualdad de puntos Por ello, se recurrió a la diferencia de gol que señaló al equipo de Uruguay como mecedor de grupo y semifinalista Música Llegaron las semifinales y el campeón de América entró en juego Los 4 mejores del torneo se enfrentaron en apasionantes y simbólicos duelos Música Un Boca Juniors en alza se enfrentará a Independiente de Avellaneda que va en busca del bicampeonato Por otra parte, Peñarol revivirá los candentes duelos coperos contra Santos de Pelé En el Monumental chocaron por la ida de las semis Geneses y Diablos Los de Avellaneda, que ejercían de locales se adelantaron con el tanto de Mura a los 14 minutos Tiempo Sigue el juego sin mucho brillo, pero apasionante Solo 120 segundos los separaron de otra variación en el marcador Rodríguez marcó el segundo gol de Independiente que ganó 2 a 0 en el partido de ida En el duelo de vuelta, con sed en la cancha de River también el solitario tanto de cabeza de Rojas marcó la victoria boquense sobre Independiente forzando así el tercer partido Si empataban, se juzgaría por la diferencia de gol por lo que pasaría el equipo de Avellaneda A Boca, solo le bastaba la victoria Objetivo que no logró La igualdad a 0 en el tercer duelo en el Monumental le dio el avance a la final al campeón defensor En Bacaembu, se disputaban el otro pase a la final Peñarol y Santos Pelé, en apenas 2 minutos rompió el 0 con su remate de cabeza 3 minutos después Pepe marcó el segundo tanto para el local La ofensiva Santista parecía no tener fin Dorval marcó el tercero para el 4 brasileño que estaba aplastando al Carbonero con solo 6 minutos de juego Rocha descontó anotando a favor de Laurinegro al minuto 18 pero Dorval apareció una vez más para aventajar a los de blanco En un incansable duelo para los defensas Silva descontó una vez más para los forasteros Pero Pelé, al 38, marcó otra vez 5 a 2 gana el local Saciga marcó el descuento a los 75 minutos y Rocha, al 86, hizo lo mismo La ida fue victoria del local por 5 a 4 en el quizás mejor partido de la historia de la Copa Libertadores En el estadio centenario Peñarol salió con todo para revertir el resultado Silva a los 8 minutos ilusionó al local pero Pepe, al 22, empató el duelo Ya en la segunda parte, Coutinho puso ventaja al Santos Saciga, al 76 empató el partido vía penal Y el 88 Silva marcó el ansiado tanto Mancha que condujo la llave a un tercer partido que se jugó en el Estadio Monumental de Buenos Aires Los uruguayos se hicieron con el puesto en la final ganando 2 a 1 por goles del peruano Joya y Saciga Los de Brasil descontaron por Pelé El Mancha aún sin Spencer en la alineación batió al campeón dos ediciones anteriores y se verá las caras con el actual campeón en la final Así se daba una gran final de Copa Libertadores en 1965 Independiente último campeón del certamen continental se encontraba defendiendo el trono de América con grandes jugadores Miguel Santoro bajo los tres palos Raúl Bernado Raúl Savoy Roque Abalay Elvio Ricardo Pagoni Luis Suárez y Mario Rodríguez El técnico era Manuel Giudice Peñarol se presentaba con la Islao Marzukiewicz que venía de una gran participación en la llave contra el Santos de Pelé con solo 19 años defendiendo el arco Pedro Rocha Néstor González José Sacía Juan Joya y Héctor Silva reemplazantes de un lesionado Spencer asumió el papel de gran manera y se metió en el corazón del mancha En la doble visera a 7 minutos del final Bernado anotó el tanto con el que los locales vencieron la ida por 1-0 Sacía fue expulsado minutos antes En el centenario González adelantó a los uruguayos que al minuto 43 se pusieron 2-0 gracias al gol de Resnick Al minuto del segundo tiempo Rocha anotó el tercero De la mata a hijo descontó el resultado 2 minutos del final Sin más goles en el tiempo extra se tuvo que acudir otra vez a un partido de desempate Este lo acogió el Estadio Nacional de Chile con 40.000 espectadores el 15 de abril de 1965 Pérez en contra a los 9 minutos puso en ventaja al cuadro argentino Bernado a los 27 anotó el segundo tanto que estiró la ventaja roja Rocha no quiso ser menos y 6 minutos después anotó el tercero Joya llegó al descuento al minuto 44 El cuarto con el que Independiente se consagraba campeón de América fue anotado por Luis Mura El rojo logró el bicampeonato de América y llegó a dos títulos continentales en solo dos años Con dicho título disputó su segunda copa intercontinental ese año tema del que hablo en otro video que te dejaré en una tarjeta por la esquina superior derecha Pelé fue el máximo goleador del torneo con sus 8 goles El delantero del Santos marcó en 6 partidos obteniendo un promedio de 1,3 tantos por duelo ¿Qué sensaciones te dejó el bicampeonato de Libertadores de Independiente? ¿Ha sido el momento cumbre? ¿O los fines de la década del 70 fueron aún mejores? Quiero saber tu opinión Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol Si ya lo estás activá la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video A continuación te dejo un par que te puede llegar a gustar Sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!